Hemos estado estas semanas, meses, años trabajando en lo de las tarifas. El tarifazo fue la primera, digamos, rebelión en el año pasado contra Macri, que ahora se ha expandido lo que ha ocurrido esta semana que pasó. El miércoles fue un cacerolazo, digamos, convocado por las organizaciones de la multisectorial de las distintas partes del país, formado por las redes sociales. Hubo distintas ciudades, hubo respuestas de distintos tipos. Lo que quería recalcar, usted lo ha vivido en los medios, es que en el juramento del Cabildo, un lugar realmente de clase negra alta, o por ahí. El 65% de los votos. Sí, o 70% para Macri, digamos, se contó en la calle Cabildo, creo que la primera vez en la historia de la ciudad de Buenos Aires. No, no hay poca cosa. ¿Qué? El 21 de diciembre del 2001 también se ha ido. También, ya. Ah, bueno, eso es por el tema de la bolsilla. Y el túnel estaba así. El túnel, sí, no, pero por el juramento intentamos hacer, digamos, cerrarlo. No, no, no hubo caso. El grano, el grano se resistía y parece que ya no se resiste tanto. No, es un ejemplo, digamos. Sí. Hay casos y casos en distintas esquinas del Mar, de Flores, en fin, Villaqués, Rosario, Córdoba. Bueno, y luego nos sucedió la marcha de las vías, que también fue excepcional. El lunes pasado también presentamos un recurso de amparo con los compañeros del CEP y de La Plata, planteando que el último cuadro tarifario, el último tarifazo de gas, es ilegal, ilegítimo, en el sentido de que hay varios errores en los cuadros tarifarios, en particular uno que es que se aplica a las tarifas a partir del 1 de abril, cuando el banco de la regla básica de la licencia habla de la estación en el 1 de mayo. Un mes no es poca cosa, el aumento es del 30-40%, así que una cosa pagar en marzo, digamos, mil pesos, y otra cosa pagar en el 1.400, digamos, o sea, el tema está muy peleado. El fiscal dio un curso, el juez ayer dio la... le dio cabida al recurso y le pidió una aportecación, por ejemplo, en tres días. Este asunto, digamos, de la cuestión tarifaria está también destinada a distintos marcos académicos, como por ejemplo se armó un observatorio de tarifas en la UMED, de acuerdo, participo, participamos, que es un ámbito, digamos, de difusión también, como es la historia. Lo que... Lo que está... bueno, hemos estado en distintos medios, en el radio, en todos lados, en los canales, hoy a las 7 también se... Mariano López, que es el primero del ser y va a estar, yo estuve hace un rato, o sea, que queremos plantear de que hay que insistir. Las otras movilizaciones que hubo, hubo un pico de la movilización y luego nos quedamos tranquilos, pasivos, y nada pasó. Hablemos de la movilización, digamos, de los despidos, de las jubilaciones, de ahora, de la movilización de la SEDT, parece que con eso es suficiente. El gobierno tiene la habilidad de adaptarse muy rápidamente y de reablar absolutamente, digamos, todas las cuestiones. Hoy, lo estaban hablando con los radicales de hacer pagos en cuotas, en fin, una marracha como ese que no... ¿Cómo? Con intereses. Sí, con intereses, pero... Yo me estaba tomando un aviso del Yau Yau, dice, habitación, un 50% de descuento, 8.000 pesos por día, pago en los 12 cuotas. En un año, digamos, para disfrutar un día. Bueno, es una ironía, como quiero decir que... cuestión de que puede ser, digamos, de un uso de justicia de gas, vas a tener que, digamos, distribuirla en cuotas mensuales. O sea, el tema del reacomodamiento no le está saliendo bien. Al dominar, el planteo de las cautelar y de los compromisos, lo tenemos entre contra las paredes. Y este asunto de los radicales se hicieron chambonar, por lo cual tampoco, digamos, le está saliendo bien escurrirse por el costado. Así que, quiero decir que no aflojemos, que participemos en todas las cosas, que propunimos otros velazos, otras marchas de las velas, otros acerolazos, donde sea, que se conforme, digamos, una ampliación de la militancia hacia los sectores medios, los sectores medios de la población están muy en el borde, digamos, de volcarse políticamente, digamos, en contra de Macri. Hasta ahora dice, si se le fuera a mano, se pasaron de roca, que no lo puede ser, esto no era lo que nosotros pensábamos, en fin, pero queda ahí la duda de que efectivamente pasan a la oposición. Eso es un tema fundamental. Las tarifas con la clase media es donde más se hace estragos, hacen más estragos que en los sectores medios porque tratan de disminuir con las cargas de tarifas sociales, etc., pero en los sectores medios está negocio. Ustedes no sé qué factura están recibiendo, pero prepárense para que vienen, porque tampoco la cuestión termina ahora, porque el planteo del señor Aranguren Aranguren es un planteo muy estructurado, muy pensado, en función de un negocio a mediano plazo. No es solamente sus intereses con la Shell, sino que son básicamente los intereses económicos de los amigos de Macri que conformaron una compra de empresas de generación, empresas de distribución, cuando estaban a muy bajo precio, que fue la vida tarifa baja. Así que se ha transformado el mundo en una asociación de licita. Es impresionante, impresionante. Estamos pagándole valores que no tienen dimensión. El valor, digamos, de metrogas de un usuario de la R31 que consume, digamos, 1.200 metros cuadricos al año, que es una clase media cualquiera, una estufa, dos estufas, está en esta última resolución, 300, o sea, con 8 pesos y algo, el metro cúbico son 390 dólares, 2.000 metros cúbicos, para compararlo con el año 2000, que está más de la mitad, menos de la mitad, 148 dólares por 1.000 metros cúbicos, 148 a 3.93 en dólares, en dólares, señores, la semilla capital general, metrogas. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Algo que escuché hoy que no sé si tiene lógica? ¿Qué es la importante carga tributaria que tienen las mismas energéticas, que hace que los porcentajes de esas cargas tributarias aumenten? ¿Y eso sería también una forma de resaltación del Estado a costa también? Sí, hay una carga tributaria del 33%, pero en electricidad hay un poquito menos, hay un 30% digamos en gas, o sea, el 37% de IVA, eso habría que bajarlo al 10,5%. Igual, yo creo que cargar contra la cuestión impositiva es una cuestión casi liberaria contra el Estado, yo creo que el Estado tendría que recaudar, pero es una cuestión sustentable, razonable, no decir, ah, esto es un problema de la carga impositiva. La madre del correo, el error está en el precio que puso Aranguren, digamos, de los 5 dólares con 20 millones de BTU que duplica el valor que había en el 2014. Ese es el punto central y ese es el inicio del negocio para incrementar el precio de la electricidad. El precio de la generación de la electricidad aumenta con el valor del gas porque es el 60% de la generación de la electricidad. Y a su vez, índices de camisa que están regulados por el Estado y entonces dicen, ah, bueno, nosotros tenemos que llegar a este valor a 1.400 pesos y ese es el costo, ese es el costo que puso Aranguren, o sea, y eso no se toca. Sin embargo, dice, bueno, ahora están pagando 960 mil, falta 30% más para llegar a eso. Hay ese costo que es el costo asumido como es el verdadero, digamos, pero eso es una falacia, eso está inflado. No sé si entienden cómo lo quiero decir. Nosotros pagando mil pesos de la generación, digamos, hoy en día le estamos hablando de alrededor de 50 dólares que sería bastante normal y no habría necesidad de comprometer absolutamente nada. Estados Unidos tiene 35, Europa tiene 41, o sea, que con un 20% más de Europa no tendríamos por qué quejarlo, por decir algo, digamos, valores tercer mundito, países emergentes. La cuestión es que se habla que ese incremento a los 1.400, de los 1.000 a 1.400 es un subsidio que se le da a los usuarios. El Estado está pagando a los generadores esa diferencia, se la está pagando a los generadores, el subsidio se lo está llevando a los generadores. ¿Entienden? No voy a estar desatrizando. Así que es una situación que hay que difundir, hablar, pero usted acabe en las boletas en su casa que la que le viene divida 2 por 20, digamos, a ver cuánto es en dólares, y agarra la boleta del 2001 y cuánto pagaban en dólares la extensión. Usted lo puede hacer cualquiera con cualquier boleta y va a ver qué es lo que está ocurriendo. Nos están, digamos, rompiendo el... Bueno, no sé. Por si ya tiene por si ya tiene por si. Pero además ese aumento primigenio es una estafa. ¿Cómo? Ese aumento que se hizo en primer estado, el aumento del cambio de valor. La alcura es del 2016. Es una estafa. Es una estafa porque no estaba justificado. Simplemente dice no porque el mercado necesita un incentivo o una señal. ¿Qué mercado? Si la definición fue por el poder ejecutivo. No existe el mercado. Es un mercado. Perdón, la pregunta que con estos precios que hay ahora el estado igual sigue pagando el subsidio, ¿no? Porque las goletas dice... Claro, dice el subsidio, es lo que le estoy diciendo en la electricidad, en lo que nosotros estamos pagando, que son los mil, mil, veinte y nueve pesos dentro de los mil cuatrocientos. Entonces, se debería pagar mil cuatrocientos porque ese es el costo, pero ese costo lo inventaron. Está inflado por el valor del gas y por índice de camisa absolutamente, digamos, el estado le paga las empresas. Claro, el estado le paga las empresas. Pero dice que ese beso debería pagar los usuarios. Es una engaña pichanga, es una cosa pero... La complicación que hacen y que arman y confunden es absoluta. Son muy, muy, muy habilidosos en armar un escenario en el cual bueno, básicamente dije lo que había que decir que digamos de estar muy atentos con esto de lo que se puede hacer porque están en una situación complicada. Tenemos que juntar fuerzas para que, digamos, no aflojar en estas cosas y si sale alguna resolución del juez de un lado o del otro ir a festejar, ir a, aunque sea muy pequeño, es una cuestión digamos pasito por pasito se está jugando en una cosita que es micro digamos una cosa que puede llegar a ser bastante importante. ¿Cómo son los precios de gas? Gracias. Los precios de gas en Boca de Pozo en esta ocasión está, ayer estaba a 2.69 dólares en el millón de meteo hasta 5 para 30. En Inglaterra Canadá está más abajo, Inglaterra está a 4 y algo porque ellos se quedan sin gas por el mar del norte cuando se... tienen valores de... El promedio de Europa es 4,50 nosotros acá estamos 5,30 igual eso determina una matriz energética de valores en energía de 41 o 42 dólares nosotros estamos acá en 70,80 o sea no sé si nos ubicamos digamos en la situación yo digo dólares porque están realizadas las tarifas y porque aparte les voy a dar de 1800% a 200 todos los incrementos se vuelven locos digamos con los porcentajes pues ya uno pierde la referencia de cuánto de 1.450 es una locura pero en dólares tiene una referencia bastante clara gracias pues ya un mes aprovecho y una pregunta el precio del gas en Estados Unidos es en Boca de Pozo y es el gas tipo Pacanuelta Shell gas casi el 50% de la producción de Estados Unidos viene de Shell Shell Estados Unidos hizo una revolución digamos productiva con una mide de pymes que han perforado en distintos estados algo que las grandes corporaciones no se atreven a hacer y hubo todo un incentivo de Clinton de Obama qué sé yo de créditos han logrado bajar el valor del gas en que estaba algo de 4 4.50 cerca de 2 después ahora se equilibró en 2.60 y es una producción como dice Perusa de un no convencional que es un fracking digamos son pozos horizontales y con presión de agua a muy alta presión para poder digamos romper la roca madre y poder digamos sacar el frigate que está ahí en los árboles eso es bastante más caro que el convencional pero si bien darlo está a 2.69 nosotros en el no convencional o sea Shell que está en Baja Muerta que a esta altura Shell y Shell la Shell le hizo un vaca sepultada dijo porque no no plantea la explotación para los pozos le sacó equipo de perforación YPF en Argentina el 5% de la producción viene del Shell ahora lo está haciendo YPF y Tech Petrol que hizo juntó guita una bomba roca por su cuenta y empezó porque él necesitaba por su lado gas a 3 o 4 dólares defendiendo su estructura industrial o sea que el valor de la Argentina está muy poco incidido por el tema del Shell tiene importancia la importación que tenemos de los bancos de GNL y la importación de los líneos pero ya no sé si para Andrés o para alguno que siga después porque él ya o sea él lo que explica es el tema de los postos boca de pozo la relación los aumentos la parte que va a las empresas pero hay una cosa que es previa y que es la cosa que está siempre en la discusión con la gente es decir si es justo o no es justo que el Estado subsidie el consumo de gas eso es al margen de los postos es decir que es parte de una política redistributiva legítima y que lo que hay es roto acá o sea porque ellos te dicen no pero no puede ser entonces vos por ahí bajas con un tachero y te decís bueno pero tampoco se podía digamos que nos regalara y ellos sí se puede se puede porque si eso es parte de una política así como se puede dar la educación pública de la política que eso se puede dar o en forma parte de un presupuesto del Estado y como tal digamos el Estado recalga y hace digamos me parece que eso tendríamos que discutirlo porque eso es muy difícil para el riesgo llevar la discusión a los términos que lo plantea Andrés es interesante entenderlo y saberlo pero al margen de eso está el tema de una política del Estado porque el Estado puede hacer lo que sea pero digo que lo haga un otro que lo haga un servicio público escuchar y es el error que tiene en el caso de que hay que pagar lo que vale es una tramoya la estructura en la Argentina con los precios en dólares que hay eso fue un gran negocio para los caputos los leyes bueno todo el grupo que tiene desde el sur el menor era generado gas Alanguren participa también porque es todo parte de la estructura de Estado lo que ellos acosan es que este subsidio efectivamente en electricidad era bastante importante en dólares era la tarifa de 2010 era la mitad de lo que podría ser en el 2001 ahora en gas no en gas se recuperó ese valor en el 2012 en el 2013 y se llegó a los niveles y el argumento de que en gas también había subsidio es un argumento que sirvió para gastar cosas de la bicicleta hacia la cosa eléctrica los valores que se requieren hoy en día la situación es comprometida en la Argentina con la producción de gas porque hay bastante hay un 20-30% de importación y hay un 20% digamos de taigas y ser gas sino de lo convencional está solamente de un 50-60% ahora Ramón desniveló todo porque él dice que el precio del mercado interno tiene que ser el precio del último embarque digamos de gas entonces tiene que nivelarse cosas que es una barbaridad Europa tendría que estar que exporta todo debería estar su gas y su valor no sé a 6 dólares o 7 y la electricidad también a 60-70 hay cosas que no es así o sea hay producción interna que tiene valor de producción interna si el tema de ese se impuso algún estímulo porque fue un estímulo a las empresas para que hagan desarrollo tecnológico y se hagan más pozos digamos de fracking y todo lo más que es una cosa importante bueno no quedó nada diciendo que ese estímulo ya venció eran 5 años no se bajó ese precio al contrario digamos no terminó siendo competitiva la industria local se terminó subiendo todo para arriba y ahora está todo alrededor de 5 dólares con 50 donde se nivela la importación la producción interna digamos los valores internos y eso determina una situación realmente complicada para la industria local para el desarrollo del mercado interno el mercado interno tiene que tener un gas razonable sustentable entre 3 y 4 dólares porque cualquier valor que supiera eso repercute de una manera nefasta y tóxica para las pymes entre paréntesis estamos buscando empresas pymes para que se acople digamos a este a este planteo que se hizo en la plata que se hizo con los residenciales que vamos a ver estandarlo a empresas pymes si hay alguno que tiene alguna empresita que quiere firmar digamos un recurso de amparo bienvenido sea gracias gracias aplausos gracias